Caminaría el mundo entero para llegar a donde estés Y viajaría el universo con tal vez sentirte Ahora bésame, tú me bailé como antes Abraza muy fuerte y bésame Dame un beso de esos que me llegue al alma Que me devuelva la calma, anda solo bésame Como en aquel primer beso que nos dimos Y hoy que estás aquí conmigo, mi nena, bésame ¿Qué esperas? Solo bésame ¿Qué esperas? Solo bésame Esto ya solo un beso de entregarte el corazón De revivir aquello que pasamos juntos A solo un beso de por fin encontrarle la solución Algo que no tiene cura, que me lleva a la locura Con tan solo un beso Dame un beso de esos que me llegue al alma Que me devuelva la calma, anda solo bésame Como en aquel primer beso que nos dimos Y hoy que estás aquí conmigo, mi nena, bésame